Música Antes de comenzar con el video quisiera recordarles a todos que se suscriban y activen la campanita Ya que ultimamente youtube no esta notificando de mis videos Y si tu activas tal que como lo estoy haciendo yo con las dos palomitas Le llegaran todas las notificaciones de mis nuevos videos Sin nada mas que decir vamos con el suculento video Hola gente de youtube Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Esta vez nos encontramos en el suculento One Piece Millennium En dos nuevos showcases Esta vez de la Nikkyu Nikky no Mi O la fruta Pat Pat o la fruta del Shishibukai Y la Buda Buda no Mi del almirante Son Goku Como les suelo decir yo chicos Son Goku Y bueno antes de comenzar con el video quisiera saludar a dos suscriptores Que son Cadiel Gamer y Jorge Armando que me están acompañando Que ya los verán por atras Pero bueno vamos a ir con el suculento Showcase Obviamente primero los movimientos Como pueden ver Fruta, Devil Fruit, Nikkyu, Nikkyu No Mi La primer movimiento Nikkyu Burst El segundo Nikkyu Spam El tercero Nikkyu Explosion Y el cuarto Ursock Shock Bueno chicos vamos a ir con los suculentos movimientos Como saben 1, 15, 30 y 50 de Strange Estoy en la isla de los monitos para variar obviamente Para en cada video ir variando de islas Esta vez vamos a hacer los dos Showcase en la isla de los monitos En mis stats tengo 568 de fuerza chicos Claro que si tengo 568 de fuerza Y vamos a ver que tal Con 568 de fuerza Aquí están los Aki Monkeys o los monitos chicos Claro que si Y comenzamos con la letra Z Nikkyu Burst En mi caso como pueden ver aquí está Boom Está bastante suculento como pueden ver Soltamos una pata de gato Esta realmente esta fruta se llama Pata Pata No Mi En español Bastante extraño Un pequeño dato curioso para la gente que no sepa En español se llama Pata Pata No Mi Y bueno ahí está el primer movimiento como pueden ver Se llama Nikkyu Burst No estoy muy seguro como le pondré en español Pero está bastante genial Ok Este es el primer movimiento Super espamiable Como pueden ver se puede usar en un cooldown bastante pequeño Más o menos entre 10 segundos ya puede usar otro Nikkyu Burst Que está bastante genial Bastante suculento Y bueno hace con fuerza al 568 hace un total de 1136 que es bastante bastante daño La verdad es muchísimo daño como ustedes saben Y bueno vamos con el siguiente movimiento Nikkyu Spam Spam de patas se podría decir en español Spam de patas Bueno vamos a ver cual letra X se desbloquea al nivel 15 Y vamos ahí Nikkyu Spam Boom 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 Soltamos un montón de patas como pueden ver Un montón de patas Yendo así Con toda la fuerza Y pues obviamente explotando Como la primera Ok Se puede acompañar muy pero muy bien Con La Z Que es Nikkyu Burst Y Nikkyu Spam Se pueden acompañar super bien Para hacer un combo bastante fuerte Cabe aclarar que esta fruta no es tan fuerte Chicos les voy a decir desde ya Que esta fruta para PvP no es tan fuerte Más que todo va a servir para farmear Pero para PvP no es muy fuerte Ok Ahí está Nikkyu Spam otra vez Vamos a hacerlo otra vez Vamos a ver cuánto de daño puede hacer A un Haki Monkey Ok Ya les digo que esta fruta no hace mucho daño Pero sirve más para PvP Ok Vamos ahí Esperen que se me quite el cooldown Bueno ahí está Nikkyu Spam Como pueden ver Hago 284 de daño También que El momento que explotan las patas Pues hacen un daño de explosión Que está bastante suculento Bastante fuerte la verdad Y bueno Vamos con el siguiente movimiento Llamado Nikkyu Explosion Que sería Explosión de la pata Chicos Como ustedes le quieran decir Suena más genial Nikkyu Pero bueno Vamos ahí con la explosión de la pata Se podría decir en español chicos Ya que Nikkyu Nikkyu no mi Explica pata pata no mi Así que está bastante genial Vamos ahí Nikkyu Explosion Como pueden ver Tenemos una gran pata La que han visto en la miniatura Aquí en nuestras manos Y soltamos Y boom chicos Bastante genial No le dio En serio No le dio Ha sobrevivido el monito con Haki A la Nikkyu Explosion O a la pata de explosión chicos Lo ha sobrevivido Vamos a hacerlo otra vez Claro que sí Nikkyu Explosion A ver Tiene un cooldown bastante grande Vaya fail Vaya fail chicos Yo diciendo que tiene un cooldown Bastante grande Falleza Nikkyu Explosion Voy a esperar a que salga Otro monito Y lo hacemos No pasa absolutamente nada Ahí está otro monito Vamos a ver ahí No me deje usarlo Vamos a cargar la pata Claro que sí Ahí está su cuenta Pata Ahí va Boom Que rayos Esta Soy yo Esta bug La Nikkyu Explosion O sea Esta bug chicos Creo que esta bug No estoy muy seguro La verdad es que lo pudieron ver Le lancé en toda la cara al mono Y no le di O sea ¿Cómo es eso? Le tiras en toda la cara A la Nikkyu Explosion Y no le das ¿Cómo es eso? No le doy chicos No le doy Pero bueno Está bastante genial Más o menos Yo le calculo Bueno Le quiero dar chicos Le quiero dar Ya No les voy a mentir Le quiero dar Con la suculenta pata Vamos a ver ahí Toma Vamos a ver Nikkyu Explosion Tampoco bugge Literal Dos veces se me buggeo What the fuck Acabo de tirar La Nikkyu Explosion Porque si Esta bug Este movimiento Si El One Piece Millennium Ve este video Pues Arreglen la Nikkyu Explosion Porque no funciona Para los desarrollos De One Piece Millennium Arreglen la Nikkyu Explosion Porque no le doy Bueno Ahí le di por fin Ahí le di por fin Bajó muchísimo daño Como pudieron ver Bajó un montón de daño La verdad decía yo Ya no funcionaba Ya no funciona Pues si Si funcionó Le bajé un montón de daño Vamos a ver otra vez Claro que si Vamos a ver si no se buggea La verdad Las dos primeras veces Se buggea demasiado Vamos a ver ahí la tercera Ahí ya le hizo daño Por fin Le hace 1300 de daño Muchísimo más daño Que la Z Está bastante suculento Y vamos con el último movimiento Llamado Ursock Shock Realmente no sé Lo que significa en español Pero ya les mostraré Ahí para que lo puedan ver Les voy a mostrar ahora mismo 50 de Strange Ursock Shock Como pueden ver Eso es lo que hace Como pudieron ver Hacemos una explosión Como la explosión final De Vegeta Casi igual Sin hacernos daño Y hace un montón Pero chicos Un montón De daño Ojito Vamos a hacerlo otra vez Claro que sí Vamos a matar al monito Para que no estorbe Y poder hacerlo otra vez Ahí está Pues tiene un cooldown Bastante grande Chicos Me reventé al monito De una Ahí estamos Ya tenemos cargada Y Ursock Shock Reventadísimo Como pueden ver 1400 de daño Nada que Nada bastante bajo 1400 de daño Es muchísimo chicos Está bastante suculento La Nikyu Explosion Bueno Esta no es la Nikyu Explosion Este es el Ursock Shock Que sería como Aturdimiento Algo así Vamos a hacerlo una vez más Y vamos ahora sí Ya con la Buda Buda no Mi Ok Vamos a hacerlo una vez más Ursock Shock Boom Reventadísimo Y bueno chicos Vamos ahora sí Con la Buda Buda no Mi Con la suculenta Buda Buda no Mi De la Almirante Son Goku Chicos Bueno chicos Ya volvimos Y esta vez ya tengo aquí La Buda Buda no Mi Chicos Claro que sí Aquí está Dejen que les muestre En Skills Buda Buda no Mi El primer movimiento Buda Form El segundo movimiento Buda Impact El tercer movimiento Buda Strike Y el cuarto Double Impact Ok Todos los movimientos Tienen que hacerse En la forma Buda Que es esta De aquí Chicos Miren ahí Ahí está Claro que sí chicos La suculenta Buda Buda no Mi Claro que sí La de Son Goku Y nos pone su Afro chicos Ojito eh Ojito con el afro Que tengo Que nos da Bastante Pero bastante Poder Ok Bueno aquí pueden ver Que al momento De usar la Buda Form Nos da El doble De nuestra vida Que eso está Super pero Super cheto Ok Como pueden ver Aquí tengo ya 23 mil De vida Ah no perdón Si 23 mil De vida Y así lo dije bien Aquí tengo ya 23 mil De vida Que es muchísima Pero muchísima Vida En la suculenta Buda Form Ok Y bueno antes de comenzar Con el video Quisiera mandar Saludo a A todos los que están aquí Leonex Jorge Armando A Goku Y a Martolos Ok Vamos ahí Claro que sí Con los suculentos Movimientos De la Buda Buda No Mi La fruta de Son Goku Y bueno vamos ahí Aquí está chicos Buda Impact En la letra X Vamos ahí Buda Impact Sacamos nuestra manito Con el poder De la Buda Impact Y boom chicos Realmente la Buda Buda No Mi Tiene un rango tremendo Nos da el doble de vida Que está super pero super bien Y pues para Pepe Es bastante bastante fuerte Ok Antes solo tenía un movimiento Por esa razón No quería hacerle showcase Pero esta vez Ya tiene todos los movimientos Están bastante suculentos Bastante Shidoris Y bueno este primer movimiento Como pueden ver Dejen que les muestre Buda Impact Que cargamos nuestra mano Y boom chicos Bueno creo que elegí Una mala isla Para mostrar la Buda Buda No Mi Ya que En esta isla Como pueden ver No paso por los árboles Pero aún así Les muestro Ok Como pudieron ver El primer movimiento De la Niki Uniki No Mi Hace un montón de daño Por este Hace mucho pero mucho más Lo dejamos casi moribundo Al monito Bueno Le voy a dar desde aquí Para que puedan ver Como pueden ver Tiene un rango tremendo La Buda Buda No Mi Lo único malo Es que es un tanto Incómodo pasar Por esta isla Que es los Haki Monkey Ya que como pueden ver Pues está con árboles Y demás Pero también Otro punto a favor Chicos De la Buda Buda No Mi Es que los NPCs Claro que sí Todos los NPCs No nos hacen daño No nos hacen daño Al momento de estar Junto a ellos Como pueden ver Aquí abajo Está un Haki Monkey Y no me hace daño A mí Ok No me hace daño A mí Porque estoy en forma Buda La forma Buda Está realmente OP Para farmear La Buda Buda Mi Para mí Es la mejor fruta Para farmear Porque los NPCs No te hacen daño Ok Vamos con el siguiente movimiento Claro que sí Ese fue el Buda Impact El siguiente movimiento Es el Buda Strike Que sería puñetazo De la Buda Buda No Mi Claro que sí Vamos ahí Como pueden ver Cargamos nuestra manito Ya tenemos aquí El Buda Impact Y boom Único malo Es que está bastante buje En esta isla Elegí una isla Bastante mala Para mostrar la Buda No Mi Pero está bastante suculenta Como pueden ver chicos Está bastante suculenta Esta isla es mala Para mostrarla Pero Está bastante Bastante genial Ok Para mí me gustó La Buda No Mi Nos da Un suculento afro Chicos Miren ese suculento afro También Que no nos hacen daño Los NPCs Todos los NPCs No les van a hacer daño Aunque ustedes sean débiles Los NPCs No les van a hacer daño Y hace un montón de daño Miren Lo único malo Es que está un poco bug Como pueden ver Es lo único malo Para mí Que está un tanto bug Ya que en esta isla No funciona muy bien Más que todo Funciona en islas Que son grandes Obviamente Con no tantos árboles Pero como Quiere hacer el showcase Aquí en la isla de los monos Pues nos tenemos que aguantar Ok Vamos ahí Buda Strike Boom Como pueden ver chicos Esto es como una embestida Que hacemos Contra los NPCs O contra el player Que nosotros apuntemos Ok Vamos con el siguiente movimiento Que se llama Double Impact Ok La Buda Buda no Mi En vez de tener cuatro movimientos Solo tiene tres Porque la Buda Form Es uno de ellos Ok Vamos a ver así Con el Double Impact Que esta vez Chicos van a ver Chicos van a ver Recuerden que solo usaban Una mano Pues esta vez Usamos las dos Boom Y tiene un montón de radio Ok La verdad es que la Buda Buda no Mi En radio está súper OP Le vas a dar al player Si o si Igual que lo lejos No importa lo lejos que esté Le vas a dar si o si Y está súper OP eso También como les digo chicos Que los NPCs no nos hacen daño Me va a poner otra vez Encima del Haki Monkey Y como pueden ver No me baja vida Miren Me pongo encima del Haki Monkey Y no me baja vida Está súper OP eso Hace un montón de daño Hace un montón de daño Me estoy reventando Mis suscriptores Me voy a mostrarles exactamente Cuanto hace el último ataque El más OP de todos Que es el Double Impact Ok Vamos a ver cuánto daño hace Chicos Vamos a ver Vamos a ver con ustedes mismos Cuanto daño hace El Buda Impact Bueno Double Impact Claro que sí Ahí Boom 1300 Ojito Y se puede combinar Haciendo esto Miren Puedes combinar Me quité la Buda Form Estoy tonto chicos Estoy tonto Me quité la Buda Form Estoy realmente tonto Dejen que me la ponga otra vez Se puede combinar Con el primer movimiento También que se pueden quitar La Buda Form Cuando ustedes quieran Se puede combinar así Miren chicos Boom Y después le metes El Double Impact Y reventado El Haki Monkey Está súper súper OP La verdad Te da doble de vida Y por lo que veo Al momento de tú quitarte La Buda Form Pues sigues teniendo la vida Miren chicos Sigo teniendo los 23.000 Que tenía la Buda Form Lo sigo teniendo Miren chicos Estoy un tanto bug esto Porque debería bajarme A 11.700 Pero como pueden ver Sigo sosteniendo la vida Que tenía No me hace nada de daño El mono Porque me está haciendo daño A la vida que tenía En la forma de la Buda Está bastante genial La verdad Me gustó mucho Y bueno chicos Voy a acabar aquí el video Con mi suculenta Buda Form Me voy a poner aquí Voy a transformar Ahí estamos Bueno chicos Recuerden dejar Sus suculentos likes Y comentarios También suscríbanse Y activen la campanita Para no perderse Ningún video mío Meten 200 likes Para más One Piece Millennium Más Showcase Y demás chicos Me despido con mis suscriptores Y con mi suculento afro Vamos con los saludos Bye bye Bueno chicos Voy a enviar los saludos De mi anterior video Que llegó a 128 likes Muchísimas Pero muchísimas gracias A todos Por suscriptores likes Y comentarios Van a ser saludados Y bueno Comenzamos con los saludos Un saludo para Paraundito22 Para MichaelSuperPro Para Leandro Para Sasuke Uchi Para TheRockFull Para GiancarlosBR Para Brandon Ernesto Para Gohan Sam Para Cristobal Renato Para Erwin Para Rodolfo Álvarez Para Fabio PG Para Byron Man Para Recto Games Para TonyProZY Para Rulo Random Para Diego Des Para Osman García Para Izuku Midroyab Para Sebastián Rodrigo Para Deyné Para Jose Cantor Para el Papu Freezer Para Tony R Para Perreo Mix Para Jason Gaming Para Steven Castro Para Vieri Aldonato Para 123Juan Para Mateo Segura Para Miguel Zuleta Para Elías Emanuel Para Melodías Dono Para Raby Daniel Para Versodan Para Mr. Dark Para XPS Para EduXL Para Emanuel Yete Para Aniki Gamer Para Miguel222 Para Samuel Alcibar Para Sasuke Akainu Para Elar Yete Para Rudy Puerco Para Franco Toro Para Manzana Kawai Para Indira Ospina Para Juan Carlos Montoña Para Josep Rivas Para Pedro Emilio Para Juan Carlos Montoña otra vez Para Miguel Ontiveros Para Codeso Gamer Para Manuel Crack Gamer Para Silver Para Diego Durán Para FanPro25 Para Neveorar13GM Y un saludo y un abrazo Y todo para el primer comentario Que fue Joaquín Mauri Un saludo para ti Un saludo y un abrazo Y todo para el segundo comentario Que fue Neveorar13 Y un saludo y un abrazo Y todo para el tercer comentario Que fue FranPro25 Y bueno chicos Antes de acabar el video Recuerden dejar Su suculento like Y suscribirse para más videos También recuerden Meta de 200 likes Para más One Piece Millennium En el canal Más frutas Más showcase Y sin nada más que decir chicos Espero que les haya gustado El suculento showcase Bye 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 bye